Que bueno verte siempre me hace sonreír No hay como el beso que me das corriendo a mí Si tú me hablas yo me siento derretir, ya soy feliz Y deténete a ti, ponme tu mano en el corazón Baila un poquito, te canto yo Llévame al cielo, tráeme de nuevo Nada mejor que verte a ti crecer Y no me dio placer Nunca creí lo que me dijo esa mujer Que ibas a ser algo tan grande aquí en mi sed Y mira el tiempo con sus pasos me cambió, te trajo a mí Y ahora soy feliz Ponme tu mano en el corazón Baila un poquito, te canto yo Llévame al cielo, tráeme de nuevo Dame tus juegos y tu amor Mira tus ojos, dime te quiero Que esa carita siempre espero Baila de nuevo, desde mi cielo Nada mejor que verte a ti crecer Y en mi mayor placer Me llenaste de amor Cuando ya no había fin Tu azul olor Tu monja piel Y nunca imaginé Que pudieras curar Mi sed, mi sed Y a mis ángeles Sí, yo viviré Para que todo te vaya bien No fallaré Estaré donde tú estés Intentaré Llenarte de alegría Ponme tu mano en el corazón Baila un poquito, te canto yo Llévame al cielo, tráeme de nuevo Dame tus juegos y tu amor Mira tus ojos, dime te quiero Que esa carita siempre espero Baila de nuevo, desde mi cielo Nada mejor que verte a ti crecer No, 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 nada mejor que verte a ti crecer